Que cosa mi amigo tiene la vida cuando en condición mejor está La volví a ver y hoy ha vuelto a renacer Aquel amor de ayer Hay en este Juan Juan Cosa Rosa, yo te invito a bailar Con permiso de los entornos, baila ahora el cariño No hay quien lo pueda y para Baina cuero, baila cuero con él Tome de cuero, maína, como tú sabes hacerlo Marina cuero, maína cuero con él A la cara, a la cara, a la cara, que tú verás que se rinde Marina cuero, tuve la cara, porque es que tú sabes que es fatal A lo directo, a lo directo, a lo directo, a lo manda Marina cuero, maína, oye, que va a hacer A bailar, la vida es para gozar ¿Por qué, para no ser más ganas, la gloria y el corazón tú ves? A bailar, la vida es para gozar Si temprano me acuestan, pues tú siempre me amanecen Por eso sí, ya todo me voy a hacer A bailar, la vida es para gozar Ahora tengo, ahora más, la vida es para gozar Cierra la puerta con llave Porque aquí nadie puede entrar Todo lo que pasa esta noche Y si reproyecto ¡Gracias!